Para qué me haces llorar que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado menos de dolor Y si yo nunca, nunca, nunca había tomado menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Brandon Valenzuela! Fuerte aplauso para él Y un fuerte aplauso a nuestros bailarines de la academia ¿Cómo que no? Se ven espectaculares, muchachos, espectaculares se ven Es momento ahora de escuchar a los críticos Adelante con Lola, por favor ¿Eh? ¿Lola? Ah, pues sí, pues sí, Lola Así es Brandon A pesar del número musical De los bailarines vestidos de toreros extraños Como de Looney Tunes Este, a pesar de eso Me gustó lo que lograste Me gustó esta noche Respetando todo lo que él hacía Lo que escribió Había verdad en el cantar Había dolor en el color de tu voz Y me gustó mucho Felicidades, Brandon Gracias, muchachos Gracias, Lola Muchas gracias Vamos ahora con Espinosa Paz, por favor Brandon, buenas ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, muchas gracias ¿Y tú? Qué bueno, aquí andamos Excelente Celebrando el... 15 La independencia de Guatemala El maestro Juan Gabriel En vivo le hice una versión Donde tira la copa Y se le cae el alcohol por todos lados Y entonces la gente cuando ve ese video Nos emocionamos muchísimo con esa intención en que grabó y en que cantó esta canción En vivo, directamente en vivo Y me parece que esta noche has hecho un trabajo muy bonito, muy especial Yo siempre he creído que tu voz es muy especial y que tú eres un ser muy especial Y bueno, allá tienes unas personas... Especiales Especiales Que traen muchas ganas de ganar la academia Así aquí hay que ponerle las pilas y hay que echarle ganas porque hay competencia Gracias, Espinosa Paz Adelante, Arturo, por favor ¿Qué especial fuiste? Yo, yo cada noche deseo ver algo diferente en ti De verdad que vengo con muy buena fe buscando, buscando el lado artístico de Brandon Te voy a decir por qué si te creí en la interpretación de hoy en la noche Porque te concentraste en lo que hiciste Porque tu cara realmente estaba mostrando lo que estabas diciendo Te compenetraste mucho en la interpretación de la canción Lograste matizar Y algo que me gustó mucho fue que Si bien, claro que hay desafinaciones porque es normal que tu voz sea así Interpretaste impecable, Brandon Muy buen trabajo Muy bien Mire, Brandon Mire, Brandon Yo entiendo que después de lo que pasó el concierto pasado Usted le preste toda la atención al señor López Gavito Pero regálele una sonrisa por lo menos, ¿no? Gracias Gracias, Arturo Muchas gracias Mi querido Brandon Felicidades Pasa tu lugar Muy bien ¿Qué haces, eh? Abrazando a mi novia estoy feliz Cuando yo haga una crítica Tú me pones atención a mí Mi reacción fue felicidad No fue mi intención Ofender Y lo otro, pues Nunca había sido el peor alumno de la semana Oro, eso es falso Lo que me dio un poquito bajón Fue cuando estaba criticando a Edith Y le dijo ¿Qué manera tan humilde además, Edith? A diferencia de tu compañero Brandon Y yo no tenía humildad Sí está muy bien Y si hay una persona en este proyecto que es humilde Tienes que ser lo suficientemente inteligente Para que no te peguen esos trasecos ¡Suscríbete al canal!